Estamos filmando ¿Listo? Repetición Subirse Nivel 2, prueba 2 Subirse con la pata izquierda Pierna izquierda No pasó de nivel Nivel 2, prueba 2 Subirse sin ayuda con la pata izquierda Este chico me tiene harta ¿Otra vez? Me hace filmar todas las parades Prueba no superada Filmando No pasó de prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!